Necesariamente tendrán que venir por el lado del gasto público hasta tanto no se llegue a un consenso. Así lo explica el decano de la Facultad de Economía de la UAS, Antonio Ciriaco, como una alternativa luego de que el presidente decidiera retirar el proyecto de ley de modernización fiscal del Congreso Nacional. El presidente dijo, y quizás pocas personas en un primer momento no tomaron nota, que mediante esa racionalización del gasto público se iba a ahorrar 25 mil millones. Eso no estaba en el proyecto de ley. En el proyecto de ley había 122 mil millones, pero no estaban los 25 mil millones de la racionalización.